26 de septiembre, esa es la fecha pactada para que el boxeador generaleño Efraín Ureña dispute su segunda pelea profesional. Estamos montados ya en lo que son los entrenamientos, las preparaciones para la próxima pelea que será el 26 de septiembre y también vamos a estar de vuelta a mediados de octubre, lo más seguro en la ciudad de Jacó, vamos a estar ahí peleando. Un combate en septiembre y otro en octubre son buenas noticias para el entrenador y para el boxeador que espera acumular en el menor tiempo posible una decena de peleas, un nicaragüense sería el rival para finales de septiembre. Realmente es importantísimo el pelear seguidón porque si no se pasan los años y no avanzar, en cambio si pelea por lo menos de 6 a 7 peleas por año, va a avanzar muy rápido, va a avanzar muy rápido lo que es el escalón para llegar a hacer peleas digamos a nivel centroamericano, latinoamericano y más allá. Algo súper importante para mantener el enfoque y seguir ya empezando lo que son los entrenamientos fuertes con concentración, empezar a aumentar el récord que es lo que necesitamos. Desde ahora, la preparación aumenta para Ureña. Súper fuertes, súper fuertes, ahorita estamos preparados en este momento, pero ya al saber que hay fechas viejas hay que aumentar mucho más la potencia del entrenamiento. Efraín Ureña debutó en el boxeo profesional el 12 de julio del 2023.